Bueno, gracias Marisa por invitarme otra vez, muy amable. Hoy vengo a hablar de la Osho Dance Meditation, que es una meditación del mundo de Osho. Osho es un maestro espiritual que él decía que no se puede meditar, llegar a tener la mente serena, si el cuerpo no está sereno. Bueno, nosotros no solamente tenemos ruido mental, sino que también tenemos mucho ruido en el cuerpo, mucho ruido en las emociones. Esta técnica de Osho lo que hace es, nos lleva a mover el cuerpo a través de la danza intensamente. La música va moviéndose por distintos sonidos, melodías, ritmos, y nos va llevando en un viaje hacia el interior del ser, donde cada vez nos sentimos más libres. Entonces, a través de la danza, lo que hacemos es transitar distintas experiencias en el cuerpo. Esto no es como danzar en el boliche, pero en realidad, cuando uno mira a los jóvenes, por ejemplo, con música electrónica o con otro tipo de música, bailar en el boliche, los vemos que se sueltan. Y eso es lo que sucede. Cuando uno logra realmente danzar profundamente, sin ningún concepto de lo que es la danza, el cuerpo solo va siguiendo la música. Y sucede que a medida que nosotros comenzamos a mover el cuerpo de una manera desestructurada y libre, diferente a como bailamos en el boliche, empiezan a abrirse las articulaciones del cuerpo y comienzan a soltarse las emociones que tenemos ancladas o guardadas principalmente en las articulaciones. Por eso la mayoría de las personas, muchas personas terminan con artritis. Porque la artritis o la artrosis lo que hace es uno va acumulando tensiones y se hace principalmente en las articulaciones. Bailar, vos podés hacerlo como una meditación o podés en tu casa poner música y bailar, solo por bailar. ¿Cómo se llega a la meditación? Después de bailar intensamente, cada uno baila a su ritmo, se baila con ojos tapados, así que cada uno baila como quiere y como puede. No importa si tu cuerpo es muy tieso, te vas a ir soltando con el tiempo. No hay una fórmula de cómo bailar. Lo que es importante es que vos puedas entregarte a lo que la música hace en vos. Una vez que se llega a esta intensidad, después la música decrece, te sentás y ese es el momento de la meditación, donde de repente te vas a descubrir que tu mente ya no hace ruido, que tu cuerpo está sereno. Y yo le agrego a esta Osho Dance Meditation, en este instante, entrego Diksha, que es esta transmisión de energía, para que esto que estás experimentando en ese momento, puedas seguir sintiéndolo a lo largo del día, de los días, y que cuando en algún momento estás estresado con solo recordar esto, te lleve a un espacio de relajación. De manera que puedas tomar decisiones de manera diferente, más sereno. Bueno, ¿dónde hacerlo, Marisa? El Centro Espíritu Vital, Centro de Terapias Integrales, que yo dirijo, está en Las Higueras, y me podés llamar por teléfono al 358-154-223-555, o me podés escribir al mail que aparece en pantalla, yo te doy toda la información que necesites. La meditación dura dos horas, es un trabajo de autoconocimiento, porque a medida que danzas, empezás a descubrir cosas que están dentro tuyo, a verlas de una manera diferente, y a ser más permisivo con tu propio cuerpo. Muchas gracias.